El amor para mí no es cosa de honrar Pa' que peleamos por eso sin Quiero que muevas tu cintura Se muevas tu cintura que la... Muevas tu cintura que la... Muevas tu cintura que la... Ula 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 ula... Ula 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 ula... Sola, 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 sola El amor para mí no es cosa y un rat Aquí peleamos por eso, sí Que peleamos por eso, sí Quiero que muevas tu cintura Quiero que muevas tu cintura Se mueva, se mueva Se mueva, se mueva Se mueva tu cintura Quiero que mueva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guela, guela, guela, gula, gula, gula! ¡Guelo, gulo, 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 gulo! El amor para mí va a cosa yunra. Aquí peleamos por eso, sí Quiero que muevas tu cintura Quiero que muevas tu cintura Muevas tu cintura Muevas tu cintura Hola, 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 hola Hola, 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 holo, hola Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.